Que pidan mal, no le voy a dar, algo ya tradicional, lo que va a escuchar Un poque perreo, también saldondeo, para que lo baile toda ya Que pidan mal, no le voy a dar, algo ya tradicional, lo que va a escuchar Un poque perreo, también saldondeo, para que lo baile toda ya Se me ha hecho, eso quiero yo, para ver como lo haces Eso, eso quiero yo, para ver como lo haces Eso, eso quiero yo, para ver como lo haces Eso, eso quiero yo, para ver como lo haces Ok, llega el chobi, pongo no, por perreo, ese es el mundioso Dele que sentíme, porque soy el bella c***o Papá río, mami, y lo sé por la canoa Llévate mi remo, pa' que el amor te la coja Toma, un poco de este mismo, tú Si la chique es amistosa, super poderosa Su cuerpo a mí me rosa, ella se vuelve loca Una noche de pasión, solo hay un intento Para poder llegar a su boca Si la chique es amistosa, super poderosa Su cuerpo a mí me rosa, ella se vuelve loca Una noche de pasión, solo hay un intento Para poder llegar a su boca Dame soltura, mueve tu cintura Tu cuerpo mongo y mi piel super dura Hacen que la noche sea larga y más dura Duradera, moviendo ya tus caderas Me pones un nervioso a trepar escaleras Y todo por mi música y el cine en tus caderas Te daría duro toda la noche entera Aquí en Daburbas, mami Por tu movimiento, casi me tumbas Por el efecto de tus curvas en Daburbas Por tu movimiento, casi me tumbas Por el efecto de tus curvas en Daburbas Ay, mami, mami, mami Dale movimiento, mami, dale, dale, uso Dale movimiento, mami, mami, dale, uso Dale movimiento, mami, dale, dale, uso Dale movimiento, mami, dale, dale, uso Si te gusta la playa, yo me convierto en puso Si te gusta la arena, yo te guayo y me luzco Si no hay champán, a tu cuerpo lo hago juco Y aquí en Daburbas solo graban los verduros Dale, dale, uso, dale, dale, uso A tu cuerpo, mami, mira, dale, dale, uso Ay, ay, dale, dale, uso Si te gusta la playa, me convierto en puso Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche Esta noche, amiga, yo quiero conocerte Me gusta pide y yo voy a complacerle Esta noche, amiga, yo quiero conocerte Me gusta pide y yo voy a complacerle Y esto es lo nuevo para usted Traigan niñas, afeitaditas, su papá Esto es lo nuevo para usted Suelve el tijerito de mi tabulante Esto es lo nuevo para usted Traigan niñas, afeitaditas, su papá Esto es lo nuevo para usted Vuelve el tijerito de mi tabulante Como, 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 como Como te gusta, te daré Niña, ponte al visto y acércate Esto es lo nuevo para usted Vuelve el tijerito de mi tabulante Sonando diferente ¡Más chaffa! Cuadro角 ¡Más chaffa! ¡Oh! De mí no debes dudar Porque cuando yo salgo me vas a apustar Conmigo a tus amigas y me pongo a inventar Ellas me quieren chodear